¿Tenemos un periódico de la ciudad o no? ¿Está cogiendo? Bueno, agarra la mano para los maestros Pero levantá, ¿no? ¿Tenés que levantarlo porque no va a caminar? Y no muerde Sí, muerde, chico, lenta Sí, pero no muerde Porque acá se va a sacar un dedo, ¿no? No, no, tiene que agarrarlo de la cabeza Y acá está ¡Eh, eh, 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 eh Sí, sí, sí EsaCK Vení Vení Vamos, vamos Me ver un poquito de agua me salió a la casa Para los ребos Para los hemis La trompa ¿Cuál es el diseño de un aeroporto? ¿Cuál es el guardato? Al chilo del museo, lo agarran los guardaparques